Muchas gracias por acompañarnos y para arrancar el programa hace ya muchos años que estás como artista independiente que decidiste dejar las compañías discográficas y arrancar las producciones por tu cuenta porque hace un tiempo hablando con Miguel Cantilo él decía que también en su carrera independiente sufrió muchísimo tipo de censura pero no de la censura de que no querían dejar pasar un tema sino que ya no había lugar para que muchos músicos pudieran mostrar su obra ¿eso te influye en lo que va de carrera independiente? Mira, hay muchos tipos de censuras que pueden acercarse a los artistas si el artista es de color verde y el gobierno actual es de color rojo el artista no va a poder sonar porque va en contra de lo que dice el gobierno lo que quiere el gobierno y entonces hay un impedimento del cumplimiento de la ley de libre expresión cosa que ya es ridículo eso sucedió, sucede y va a suceder porque generalmente los que están en el poder sobre todo en las últimas etapas de la humanidad son cada vez más idiotas esto es muy claro es una cosa muy muy clara los líderes que dirigen a las masas que provienen del seno de las grandes masas ya no existen más entonces los líderes actuales son negociantes venden drogas, venden armas venden digamos suministros venden petróleo, tierras, aire, agua y están en eso son negociantes simplemente y están en el servicio de los grandes potentados mundiales esto cuando lo entendemos así, cosa que no es fácil sería fácil si se lo explicara claramente a las nuevas generaciones desde cuando son chiquitos pero eso no sucede ni va a suceder porque justamente es algo que también está en contra del sistema pero bueno aquel que lo entiende puede saber claramente que esto es una cuestión de negocio ni más ni menos que eso y que el arte está condicionado está digitado está filtrado lamentablemente es una realidad y hay que convivir con ella o bien extrapolarse a lugares donde funcione de una manera un poco más benigna no sé que funcione sin tanta presión hay lugares donde hay presión hay lugares donde hay presión grande y donde hay presión pequeña bueno en esos lugares aunque existe la presión bueno se puede hablar un poco se puede decir algo este y lamentablemente no es nuestro país el el un país que funcione de esa manera hay muchísima presión sobre las nuevas generaciones las nuevas generaciones no saben que que tienen esa presión encima pero bueno es una gran realidad y así uno tiene que comenzar a vivir lamentablemente en nuestro país es una opinión mía por supuesto ¿vos lo sentís en tu carrera? o sea que como que tienen afuera del circuito de generalmente yo me de promoción sí 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 por supuesto en el 95 hubo una una directiva yo creo que mundial con respecto al cono sur yo lo veo así porque vivo acá que dijo que algunos artistas que ya que venían haciendo cosas digamos artes que expresaban el sentir de muchas gentes ya no tenían difusión que iba a venir una nueva etapa de 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 difusión de otro tipo de cosas y ahora en el 18 está claramente digamos al alcance de cualquiera que lo pueda ver o escuchar eso viste prendemos la tele prendemos la televisión prendemos las radios y lo que hay en general es una propuesta que muy poco tiene que ver con creo la gran mayoría de los argentinos viste entonces hasta que no haya una revolución gorda esto va a continuar así viste hace un tiempo en una entrevista decías que no soy el primero ni el único no reconocido en el rock argentino todavía te sentís así después de haber hecho Gran Rex ahora con con Adrián Marilari y todos seguís sintiendo eso es una pavada porque fue hecho de manera independiente entonces cuando no tenés el aporte y el apoyo de los grandes medios de comunicación a nivel oficial resulta que sos independiente podés hacer cosas pero son aisladas son hechos aislados este y lo que hicimos con Adrián bueno fue una cosa digamos light muy muy soft suave y liviana este por decirlo en nuestro idioma con respecto a la cosa social hicimos un montón de temas que no son nuestros son grandes hits mundiales de muchas épocas muchas décadas cantados en castellano bueno eso no jode a nadie entonces podemos dejar a los muchachos imaginate si yo cantara hoy la marcha de la bronca en el gran rex o en el canal 13 en el horario central o en el canal 11 en el horario central y después y después y antes de cantar quisiera hacer un llamamiento a una concientización popular sobre la el cambio grande de los de los grilletes que antes se ponían las patas y ahora se ponen el mate de la gente este si yo que hiciera eso lo puedo hacer una vez y no vuelvo nunca más tal cual es así es así viste pero bueno es una realidad que va a ser son cosas que lamentablemente donde hoy vive el argentino este el argentino joven a mí me y lo digo lamentablemente porque bueno qué es lo que quisiera yo y la gran mayoría de nosotros con respecto a un tipo que tiene un año dos o tres viste bueno yo creo que sería prepararlo para que a partir de los dos o tres años hasta los nueve diez años que es cuando el ser humano absorbe y y se calcifican en él este los conocimientos y sentimientos y pensamientos de populares que lo rodean este digamos bueno prepararlos para para que sepan la diferencia entre el tango el la samba la chacarera el ritmo blues y los octavos de tono que usan hace cinco mil años los chinos por ejemplo y hacerles notar que Atahualpa Yupanqui canta este las ruedas de mi carreta y Paul McCartney canta este no sé el Enoch Rigby y y Maddie Waters canta el barro del Mississippi y que todos están cantando cosas que son tan importantes que los transforman en maestros ¿cuál es la diferencia entre un maestro y una? ninguna un maestro es un maestro y enseña en todas partes del mundo independientemente del idioma o de la bandera que tenga puesta entonces este yo recuerdo por ejemplo en el 82 con Malvinas yo cantaba todas las cosas en inglés en en este café concert y y me tiraban la bronca porque seguía cantando en inglés yo les decía este pero bueno vamos a desfenestrar a John Lennon este porque es inglés yo no creo que Lennon se hubiera puesto una un un claro un 9 milímetros y hubiera salido a tirar tiros no creo que él hubiera hecho eso las guerras están armadas por unos pocos tipos que están representando intereses económicos punto y aparte nada más que eso siempre fue igual no es ahora ni hace 10 años ni 100 ni 1000 hace millones de años que siempre es lo mismo porque el 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 cromañón el deandertal el tipo el hombre siempre tuvo esa historieta viste algunos no todos entonces este la diferencia entre el que gobierna viste pensando en el negocio y el que se levanta todos los días para ir a laburar viste es muy distinta si vos lo ves tienen dos ojos una nariz y dos patas cada uno viste son iguales no no son iguales porque la la el color de la el color de identidad de la persona el espíritu el alma es distinto entonces al que labura todos los días para llevar la papa a la mesa familiar este todos los días ese no necesita tener un mercedes no necesita tener un Lamborghini ni necesita tener 100.000 hectáreas de campo no lo necesita el otro sí entonces busca el poder para llegar a la guita y la guita para llegar al poder viste y se salzan en esa historieta este yo la verdad creo creo de esta manera viste pero bueno puedo estar equivocado es un pensamiento mío y simplemente lo expreso de esta manera en noviembre del año pasado publicaste un nuevo disco instinto con que tema nos podes deleitar de espero acordarme la letra del nuevo disco permitiré que sea mi instinto el que guíe mi destino de aquí en más desnudaré mis sentimientos y entonces no me habré de equivocar siento que el fin de esta etapa llegó voy a buscar un lugar mejor voy a romper esquemas impuestos una letra que dice lo que siento yo como es tu proceso de composición a la hora de tener que primero a la hora individual del tema no hablemos del disco en su conjunto no no simplemente me dejo llevar por por mis gustos a nivel musical este y después y después pongo las letras correspondientes a esas músicas primero viene la melodía casi siempre es así y eso viene a partir de un trabajo yo me siento con el piano con la viola y toco cosas cuando me interesa algo lo grabo y después trabajo sobre eso también puede venir una inspiración inspiración espontánea que viene en cualquier momento y en cualquier lugar y aparece una canción entera o por lo menos un fragmento de canción entera que me convence musical y líricamente entonces necesito rápidamente un papel y lápiz o bien grabo eso en un grabador este digamos en este caso uso mi teléfono móvil para grabar eso antes y todavía conservo en casa tenía varios grabadorcitos el primero fue uno de cassette que lo tengo en mi casa después hubo un un grabador de micro cassette exactamente micro cassette y después eh si los digitales usé un digital chiquitito que cabe un montón de información bueno y hoy en día bueno uso el teléfono porque lo tengo todo el tiempo conmigo este así es la cosa yo recuerdo haber visto un una nota importantísima en televisión que hizo un tipo de lentes y barba un hombre grande a Billy Joel este un en el actor studio exactamente exactamente donde le preguntaban esto justamente a Billy y él este enorme artista mundial este decía justamente eso yo no soy prolífico a veces a veces me tengo que poner a trabajar siento la mañana me tomo un mate o un whisky o lo que sea y me pongo a tocar el piano y hago esto que yo te acabo de decir con un grabador viste apagado cuando le interesa algo prende y graba bueno en un momento yo escuché que Collins Phil Collins había se había mandado a construir un pequeño estudio de grabación muy sencillo por supuesto pero sofisticado porque lo había podido pagar en el auto entonces le lleno un tanque de nafta y salgo a la ruta viste empiezo a manejar y canto canto tenía una una batería así electrónica electrónica este táctil ¿no? y tocaba ahí un pequeño pianito con unos acordes y grababa por ahí paraba el auto y le cantaba algo y ahí sanían cosas viste entonces hay muchas maneras para abordar la la composición o el principio de la composición ¿y en qué momento? sos sistemático te planteas un proceso para decir voy a hacer el próximo álbum no, no, no entonces me pongo a componer o o va surgiendo en algún momento viste se dice bueno me parece que vamos a sacar este año o a principios del año que viene un disco porque es el momento fenómeno ok entonces me pongo a componer generalmente hago viste paveo ahí frente al piano o a la guitarra y grabo algunas cosas a medida que pasa el tiempo lo hago cada vez más asiduamente hasta que llega el momento que por ahí no tengo todo lo que tengo que tener y la grabación se viene encima entonces después tengo que ponerme la mañana a la media de la tarde a la noche bueno a las 3 de la mañana me levanto y aparece una aparece una este epa perdón no lo puedo arrancar acá está una canción o un fragmento de canción y tengo que bajar a mi casa al estudio a grabar algo a veces pasa eso y por ejemplo con instinto que se tardó 13 meses en grabar el disco yo arranqué con 6 canciones de las cuales quedaron 5 o 4 o 5 y después bueno hice 4 o 5 canciones más deseché 3 quedaron 2 después hice otras 3 o 4 más y otra vez fui digamos desechando las que me parecían que quedaban bajas de nivel porque aparecían otras canciones que realmente me gustaban más y esta que acabo de cantar que le da el título al disco que se llama Instinto fue la última composición en octubre del año pasado es muy muy reciente esta canción quería pedirte un segundo tema uno de tus grandes grandes hits muchas gracias por la guitarra por favor de tu hermano es de mi hermano podría hacer un pedacito de todo mi amor si por supuesto hoy tan solo estoy tratando de llegar de llegar a vos y creo un nuevo camino tal vez esta canción viene a mí los recuerdos un amor muy profundo dentro mío que todavía está para vos todo mi amor era todo mi amor que nos está acompañando hoy en voces y memorias que sentís cuando subís un escenario un gran placer una alegría terrible porque vivís el año dando vueltas por el país cantando y tocando hoy tengo 60 hoy tengo 60 bueno estoy a punto de cumplir 60 el 29 de julio en lo que va del año llevo 14 mil kilómetros 43 shows en mi carrera llevo más de 9 mil shows y millones de kilómetros más de 4 millones de kilómetros mis automóviles duran un año o dos como máximo porque hago 70 80 90 mil kilómetros por año pueden durar 3 si son buenos tuve un 19 que le hice 244 mil kilómetros y un chiquitito un Corsa tres puertas sin aire ni radio que le hice 200 casi 50 mil kilómetros o sea que entre esos dos autos solamente ya hay medio millón de kilómetros recorriendo todo el país otros países también y escenarios escenarios como bien decías vos subir a un escenario es una oportunidad única donde yo tengo posibilidad de hacer esto que estoy haciendo con vos ni más ni menos que esto charlar tocar una canción responder una pregunta o tal vez responder con una canción a un pedido y ahí bueno si una persona me pide una determinada canción yo casi ya puedo ver por donde va el corazón de la persona que está enfrente mío entonces puedo hablar viste y en el mejor de los casos comienza una comunicación eso es magnífico la comunicación entre las personas porque es muy probable es muy posible y probable que este se pueda se pueda hacer algo si es que convenimos en que somos compatibles ¿me entendés? entonces yo te conozco a vos vos me conocés a mí y acá estamos y vos tenés dos y yo tengo dos si tenemos una congruencia a nivel social es posible que sumemos y en ese caso dos más dos van a ser cinco ¿cómo me voy a perder yo de sumar algo como es y tener una posibilidad de superarme a mí mismo solo cuando hacemos un laburo en conjunto? ¿y cuando la gente canta tus temas ¿qué sentís? todavía después de tanta experiencia y tanta habilidad es un orgullo es una satisfacción es una un honor ese momento en el que parás el show de Hassel y tenés cientos miles de personas cantando mira este es muy es muy gratificante pero hay algo que es terriblemente fuerte y es que por ejemplo tipos como vos que son gente de mediana edad o de edad como la mía dicen che Juan mira acá te traje a mi hijo Pepito o a mi hija Josefita que tiene nueve años once años siete ellos te escuchan desde la panza de su mamá y acá te lo trajimos porque te querían conocer y yo creo que no hay un honor más grande que ese porque conocer el arte del artista la obra artística del artista no es conocer a la persona la persona en el mejor de los casos debe ser o sea el artista debe ser en el mejor de los casos una pequeñísima parte del hombre de la persona entonces si yo puedo convencer a la gente sin tocar la guitarra y sin cantar fenómeno eso es lo que corresponde después puedo agarrar la guitarra viste toco la guitarra canto la 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 esto lo hace cualquiera viste cuando hablás de tus referentes y dos de los referentes que solís nombrar son tus padres si como primera medida hoy fui a ver a mi mamá ella tiene 98 cumple 99 en este año y me dice no me puedo mover porque me duele mucho la cintura me duele la cadera me duele la espalda y está torcida parece una letra C mi vieja le digo mamá esto es porque trabajaste 80 y pico de años de tu vida ella empezó a trabajar a los 11 años en la fábrica nobleza Picardo de cigarros armaba los cigarros y los embolsaba eso hacía 11 años entonces este me dice me duele mucho porque ayer estuve lavando las sábanas ella vive sola y y me dolió las manos porque no pude retorcerlas o sea que hoy sigue trabajando 99 menos 11 son este 88 años hace 88 años que labura ¿me entendés? ella no es ni más ni menos que uno de los viejos de nuestro país que han laburado y que han hecho un una una colaboración increíble para todos nosotros ella me ha enseñado el poder del trabajo el poder del buey en donde recibe reside el poder del buey a quien el amo castiga con un látigo todos los días reside en que el tipo sabe que si después de dormir a la noche se levanta a la mañana y ve la luz del día él está contento porque va a poder trabajar y ser productivo en este día si llego al final del día vivo ok me voy a dormir y mañana será otro día mañana voy a volver a ser productivo ¿por quién? por mí y por los que yo más quiero por el club donde estoy viviendo del cual tengo el carnet al día por llegar por todos los impuestos que me piden este en muchos casos ridículos y respeto las normas del club el club se llama la República Argentina y acá estamos tratando de cumplir las cosas ¿y tu papá? mi viejo murió cuando yo tenía 15 él tenía 53 era muy joven este él era matricero me enseñó el la el la gran el gran poder de ser un reparador de 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 las cosas que nosotros necesitamos para vivir todos los días de crear soluciones mecánicas para lo que nos rodea todos los días para nuestros medios de locomoción motores automóviles motos este y todas las cosas que tenemos en casa lavarropas este canillas heladeras elementos electrodomésticos este y reparar y reparar cosas para que funcione lo que está roto eso me enseñó mi papá también un tipo este cuando cuando estaba al frente de de un trabajo muy fuerte en el en el aspecto de terminar el laburo bien hecho este así que bueno ellos me enseñaron muchas cosas muy importantes el poder de la o sea a dónde voy a llegar yo si soy humilde viste mi viejo me decía vos tenés que ser humilde tenés que ser humilde y tenés que ser humilde tenés que tener el don de la humildad yo no entendía eso porque yo tenía 5 años viste qué puede qué puede entender un tipito de 5 años cuando fui al colegio secundario dos profesores el ingeniero Ricardo Bosco y el ingeniero Sánchez a quienes yo adoraba y adoro por cómo ellos me trataban humanamente uno me enseñaba a la termodinámica y el otro era un capo que era ingeniero laburaba en Atucha en aquella época este terminaba la lección terminaba la hora y nos íbamos a tomar un café a la terraza en Itusaingo en frente de la plaza en frente de San Judas Tadeo y ellos se encontraban con nosotros que éramos 3 o 4 o 5 pibes los otros le daban pelota viste pero yo era uno de los que sí le daba pelota y me dijeron lo mismo que me dijeron mi viejo calcado tenés que ser humilde yo ahí ya entendía viste pues ya tenía 12 o 13 años o 15 entonces después de todo esto en mi etapa profesional a los 30 años conozco a B.B. King y a Ian Gillan de cantante de Deep Purple y me dijeron por tercera vez exactamente lo mismo si no sos humilde nunca vas a ser grande me dijeron los dos y yo dije loco es así entonces porque en 3 oportunidades mis mis guías mis maestros me dijeron lo mismo esto es así punto y así seguí hasta el día la humildad es una postura nada más que una postura que uno puede adoptar si quiere frente a los demás como sos humilde primero tenés que entender y saber que cualquier cosa que uno haga a nivel este estético o o artístico no lo pone a uno por encima de nadie y que si yo estoy más capacitado que vos para trabajar en este laburo fenómeno yo voy a trabajar y voy a ser tu jefe pero tampoco eso me pone por arriba tuyo porque tenés dos yo con la gente igual que yo y tenés tus responsabilidades y amás a tus seres queridos como yo amo a los míos y que en el momento en que yo esté choto yo te tengo que pedir una mano a vos y vos me la vas a dar porque yo te voy a ayudar cuando vos estés choto cuando eso sucede entonces se empareja todo y decís loco por más que yo sea ingeniero nuclear y vos seas barrendero somos iguales exactamente iguales último pedido podrás un pedacito aunque sea maravilloso esta noche tengo que agradecer la guitarra en primer lugar una excelente viola y se rompió una cuerda y me trajiste una cuerda nueva para mí muchísimas gracias es tarde a la noche ella busca qué vestir después se maquilla y peina su largo pelo y me pregunta me veo bien le digo sí estás maravillosa hoy te amigaste con la canción nunca estuve este nunca estuviste cómodo pero te amigaste con ella no lo he cantado tantas veces este en un principio yo había escuchado muchas cosas de Clapton en la casa de un gran amigo mío Marcelo Trull este y él me había hecho notar que Eric Clapton Eric Clapton Eric Clapton el gran dios blanco del blues viste era una mentira total porque todo lo que toca Clapton ya lo tocó antes B.B. King Freddy King Maddie Water Sonny Boy Williamson Lightning Hopkins Robert Johnson y todos los otros entonces un gran aprendiz fenómeno ok punto para mí escuchar a uno que es aprendiz de otros yo no voy a aprender de él voy a aprender de los maestros de los creadores si querés si querés tocar chacarera tenés que ir a Santiago del Estero uno que vive en Turquía que quiere aprender chacarera tiene que ir a Santiago del Estero viste y uno que vive en Mississippi o en Kansas o en Ohio si quiere tocar samba tiene que ir al norte argentino y escuchar los chalchaleros como si nosotros queremos tocar blues tenemos que ir a Memphis a Texas tenemos que escuchar a los negros entonces este a veces hay hay muchas eh eh producciones a nivel de promoción que hacen creer cosas falsas a la gente Elvis Presley no es el rey del rock Elvis Presley es el más grande haciendo sus baladas hermosísimas hermosísimas únicas frente a la gente pero tocando rock and roll el rey el único rey es Chuck Berry y Little Richard y son negros los dos entonces este todo lo que toca Johnny Winter lo que toca Richie Blackmore que es uno de mis más grandes ídolos a nivel guitarra lo que toca Jimmy Page lo que toca Jeff Beck todo todo eso salud dice que redondeemos este ya lo tocaban ante los negros entonces yo particularmente no es que esté diciendo la verdad porque son opiniones particulares mías eh todo lo si querés escuchar Ritman Blues y Blues tenés que ir a los negros Juan Antonio Ferreira es corto el programa tuyo si la verdad nos hubiéramos quedado dos horas conversando y y y escuchándote y escuchándote y escuchándote y acá voy a estar muchísimas gracias menos mal que viene en moto una manifestación terrible la 9 de julio de terror muchísimas gracias por acompañarnos por favor un gran placer nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene en la operación técnica Javier Martínez en la producción Francisco Crespo nos vemos la próxima semana chau